En lo que va del año se han reportado más de 7.500 incendios forestales según el Centro Humboldt y en su mayoría han ocurrido en la parte norte del país, dijo Jürgen Guevara, oficial de Industrias Extractivas. Según los monitoreos realizados por Centro Humboldt, en lo que va del 1 de enero al 11 de abril del 2020 se han registrado un poco más de 7.562 puntos de calor a nivel nacional. Este monitoreo se realizó con fuentes de datos satelitales de NASA, específicamente del sensor BIRS y del sensor MODIS, los cuales tienen una resolución de 375 metros, de los cuales estos puntos de calor, la mayor cantidad de puntos de calor se ven reflejados en la zona norte del país, principalmente en la zona del Atlántico Norte y también en la zona norte, en la zona de la Segovia. Jürgen Guevara dijo que en el reciente incendio en Dipilto tuvo una extensión de 18.35 kilómetros cuadrados. Específicamente en el incendio que se dio en la zona de Dipilto, se registraron un poco más de 313 focos de calor, de los cuales se tienen los registros de que el incendio inició el día 4 de abril y culminó el día 12, con los días 7, 8, 9 y 10, con los mayores picos de focos de calor y con una extensión del incendio final aproximada de 1.835.2 hectáreas o 18.35 kilómetros cuadrados. Entre los usos de suelo que se afectaron están las áreas de bosque de pino, las áreas de bosque de conífera denso y las áreas de bosque de conífera ralo y en total se afectó un poco más del 45% del área del incendio que correspondía a bosque de pino. Adicionalmente las áreas de bosque letifoliado y las áreas de pastizales y las áreas de Tacotán, que son bosques secundarios, se vieron afectados por el avance del incendio. ¿Qué otros incendios han registrado? Se han registrado también otros incendios en la zona de la Reserva Natura, en San Rafael del Sur, y se han registrado focos de calor también puntuales en la zona de las reservas Quiabuc, Miraflor, Moropotente, Estelí y en la zona de Río San Juan también se han registrado incendios puntuales, tanto en la zona de amortiguamiento como en la zona del núcleo de la Reserva de Biófera Río San Juan. Para Noticias 12, Castalia Zapata.